Buenos días, sí, en el informe de ayer presentamos las actividades desarrolladas durante el año 2020-2021, principalmente hicimos información de todos los programas y proyectos que se gestionaron y se ejecutaron a través de la Secretaría, haciendo hincapié en cuántos fueron los montos involucrados en cada uno de los proyectos, hicimos un raconto total de los fondos que se destinaron a la función ciencia y técnica en la Universidad de Río Cuarto durante el año 2020-2021 y comparamos los mismos con los que se ejecutaron durante el año 2018-2019 y pudimos, con mucha realmente alegría, informar que se han más que triplicado los montos que hemos podido nosotros conseguir de distintas fuentes y ejecutar a través de la función ciencia y técnica de la Universidad. ¿Ha sido entonces un año intenso, como decía, con un balance sumamente positivo? Sí, de nuestra parte ha sido un año intenso, con las dificultades que impone la pandemia, para todos, no solo para el trabajo de la Secretaría, sino para el trabajo de los investigadores también, pero sí, satisfecho que hemos obtenido realmente, hemos llegado a los objetivos que nos habíamos planteado para este año, la incorporación, principalmente, la incorporación de equipo de última generación, que justamente acaba de llegar uno de los últimos equipos que estamos esperando, nos faltan, mañana llega otro de gran porte, un espectrómetro de resonancia magnética nuclear, que es un equipo de muy alto costo, alrededor de medio millón de dólares, que hemos comprado durante el transcurso de este año y llega mañana, y estamos realmente satisfechos con lo que hemos logrado. ¿Qué cuestiones se definieron respecto de la actualización de los montos de las becas de ayudantía de investigación? Bueno, los montos de ayudantía de las becas de investigación están sujetos al presupuesto que nosotros tenemos en función ciencia y técnica que nos otorga el Congreso Nacional. Entonces, esos montos han estado lamentablemente congelados en los últimos años, porque esos presupuestos habían estado congelados, del año 2016 en adelante no variaron. Nosotros lo que hicimos, usamos recursos de otras fuentes para este año hacer un refuerzo para los becarios de ciencia y técnica de nuestra universidad, que en este momento estamos solventando 170 becas. Lo que se va a hacer es un refuerzo por única vez, un pago de 9.000 pesos para cada becario como refuerzo de las becas, y para la próxima convocatoria, en base al aumento que hemos tenido, y que esperamos sostener en el tiempo de los recursos de ciencia y tecnología, es adecuar el monto de las becas a una cosa un poco más real con los tiempos, porque han quedado muy retrasadas. Esto ya se analizará el año próximo. Sí, en el año próximo, o sea, para la próxima convocatoria, en base al presupuesto que nos acorde el Congreso de la Nación. Profesor, también ayer se aprobó la creación del repositorio digital de la universidad. ¿Qué significa para la institución contar con esta herramienta? Es un paso muy importante porque de esa manera nos adecuamos a la ley de repositorios digitales, que fue sancionada por el Congreso de la Nación. Esta ley establece que toda la producción académica, científica, tecnológica, que se genere en ámbitos públicos, tiene que estar abierta para toda la comunidad. Entonces, esa es en esencia la ley de repositorios digitales. Nosotros, a través del subsecretario Ariel Ferreira, se elaboró la normativa interna para el funcionamiento del repositorio digital, que fue aprobado por el Consejo Superior. Es un gran paso para nosotros porque nos adecuamos a las leyes y, además, vamos a hacer posible para que toda la comunidad tenga acceso a las producciones científicas, tecnológicas, académicas que se hacen en la universidad.